Haciendo un minibay, pues hoy yo me dispuse a hacer a este dynamite fénix. Consigue una hoja y un lápiz. Ahora dibuja y ¡pum! Ya tenemos a nuestro fénix. Ahora ponle tey y recórtalo. Y el diseño ya está listo. Siguiente paso, consigue cartón, pero ese no que nos demandan. Recorta tres pedazos de cartón y consigue pegamento animal. Bueno, ahora échale el pegamento, ponle el diseño y recórtalo. Luego de eso te tiene que quedar así. Ahora ponle superglue en los bordes. Luego de eso sacas una pistinta y cortas el tubito que tiene adentro. Una vez el tubito ya cortado, se lo pegas en el centro. Tal que así y ya tenemos listo el layer. Ahora toca el driver. ¿Se acuerdan cuando tiré la caja? Pues cuando yo fui a recoger la caja, me encontré esto. Y yo dije, está bien, con eso voy a hacer el driver. Y me puse en acción. Consigues tres pedazos de cartón. Ahora los pegas y los recortas. De tal manera que te dé a un círculo. Listo. Ahora recorta otra vez dos círculos. Uno más pequeño que ese y otro más grande que ese. Tal que así. Ahora solo los pegas. Listo. Ahora se acuerdan del pequeño círculo. Ah, pues acá lo tengo. Y solo lo pego. Y ya tenemos el driver. Ahora solo lo pegamos y ya tenemos listo el minibay. Y listo. Esos son todos los sencillos pasos para crear un minibay. Ahora lo vamos a poner a prueba contra Gatling Dragon. Y empate. Ahora aquí vamos con la segunda batalla ahí. Hostia, tuviste eso. Lo mandó a volar hasta lo negro. Y aquí viene la última batalla ahí. Salió volando pero lo estalló. Pero solamente que en la cámara pues no se vio. Bueno y pues aquí está pues otro tutorial de cómo hacer un minibay. Porque el otro pues ya era muy viejo. Y yo quería actualizar pues ese tutorial. Y aquí pues le traje yo a este. Yo con esto me despido. Adiós. Bye bye. Adiós. 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 Adiós.